Buenas, este vídeo va a ser más o menos para explicarlo porque mucha gente tiene problemas que viene a la tienda, sobre todo de iniciación, que le chorrea el atomizador, que le suelta líquido o lo que nosotros llamamos, o sea que decimos, que se mea. Pues esto lo vamos a solucionar sobre la marcha. Realmente suele ocurrir con todos los datos que tienen la salida del aire por abajo. En este caso el mío tiene la salida por arriba, ¿vale? Pero también hay que ir bien por abajo. ¿Por qué me chorrea? ¿Por qué se mea? ¿Por qué me mancha el pantalón? Me mancha todo. Muy fácil. Porque todavía, sobre todo cuando estamos en la iniciación, tendemos a fumar en vez de a vapear. Y vapear y fumar no es lo mismo, ¿vale? Yo se lo explico a todo el mundo que viene a la tienda, pero a los que no podéis venir a la tienda, os lo explico por aquí. Es muy sencillo. A la hora de vapear, esto es un aparato electrónico, por lo tanto, al apretar el botoncito, él ya, con la resistencia que se humedece, digo, el algodón se humedece con el líquido y la resistencia que se pone incandescente, ya genera vapor. Por lo tanto, yo solo tengo que aspirarlo, recogerlo, no succionar como es el caso del tabaco. En el caso del tabaco, como es una combustión, tengo que chupar, ¿vale? Chupar para que queme el tabaco y me entre el humo en la boca. Aquí no. Aquí lo ahogaríamos. Si chupamos, una, pues uno se liquida la boca, o dos, lo que suele ocurrir, que por eso se mea, que es que se inunda demasiado la resistencia, pero la resistencia está pensada para que ella recoja, trene líquido. Pero si encima succiono, chupo, es como si fuera una pajita. Meto mucho líquido en la resistencia. ¿Qué ocurre? Se empapa a tope y lo que no sube a la boca, pues por la gravedad, tiende a caer. ¿Y a dónde cae? Justamente por donde entra el aire, ¿vale? Abajo, abajo de la resistencia, donde va enroscada, cae del líquido. Seguro que si lo abrís, está empapado. Pues entonces, ese líquido que queda ahí, por la misma gravedad que cae, pues chorrea, sale por aquí. ¿Cómo tengo que hacerlo? Vamos a hacerlo juntos. Yo lo voy a hacer por fuera para que me veáis, ¿vale? Voy a hacer cambio más. A ver, yo aprieto y recojo. ¿Veis? Solo recojo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? No la veáis así como la hago yo. ¿Por qué? Porque os puede quemar el labio. Porque sale y esta zona es muy sensible. Esta zona es muy sensible y se quema. ¿Vale? Entonces, yo me lo pongo bien en la boca para que si está en la boca... ¡Qué feo queda! ¡Qué feo queda! Bueno, entra el pitorro, pero si yo me lo pongo aquí, me quemaría. Entonces, lo meto bien. ¿Vale? Lo voy a hacer relajado, relax. La vapeada tiene que ser tranquilita, pausada y profunda para que me sacie más. ¿Vale? Y no corta todo. Por si no gasto el líquido o de la mecha... Bueno, una ruina. No estoy disfrutando y no sacio mi necesidad. Entonces, voy a hacerlo suave. Me lo meto en la boca y recojo. ¿Veis? Que desea de vapor, que suave sale. Fijaros que yo no hago así. ¿El pescadito? No. Hago así. Practicado. ¿Vale? Suave. Directo al pulmón, sin pasar por la boca. Directo al pulmón. ¿Vale? Y veréis como ya deja de chorrear el ator. Esto es una maravilla. Así que hacerlo y veréis. Practicado. Despacito. ¿Vale? Pues venga. Hasta aquí un buen consejo. Me voy. Hasta aquí un buen consejo.